La Secretaría de Salud Distrital convocó a las entidades de salud de la ciudad con el fin de realizar una retroalimentación que busque una mejora en la entrega rápida de resultados de las pruebas del COVID-19. En este momento dentro de la estrategia PRAS estamos trabajando con cuatro laboratorios auxiliares que procesan las muestras de tipo PCR que son en Barranca del Meca el laboratorio de Ecopetrol, en Bucaramanga el laboratorio del HIC y en la ciudad de Bogotá dos laboratorios que son Colcán e IDIME. Hemos tenido dificultades con las muestras que se procesan en la ciudad de Bogotá, es un tema que ya está en la mesa de trabajo por parte de la CPS con el compromiso de dar una solución inmediata a la demora en el procesamiento de estas muestras. El funcionario en cabeza de esta entidad aseguró que se han tenido inconvenientes con las muestras que se procesan en la ciudad de Bogotá y espera que con este llamado se solucione esta problemática para tener resultados más inmediatos. Frente a esto se plantea traer a estrategia PRAS las muestras de antígeno que se hacen también por hisopado nasal y que tienen un resultado para el mismo día y vamos a iniciar desde la otra semana con prueba antigénica para poder tener resultados más inmediatos y poder cumplirle a nuestra comunidad de Barranca del Meca. Estamos tomando todas las acciones desde la administración para solucionar la problemática de la demora en el procesamiento de las muestras que van a la ciudad de Bogotá y estamos ya pendientes, es un compromiso ya de la CPS y vamos a estar haciendo el seguimiento para que esto se cumpla. Según el secretario de Salud Luis Fernando Castro, desde la administración se está haciendo vigilancia en el mejoramiento y entrega rápida de resultados de las pruebas para el COVID-19.